La Policía Local va a asumir la protección de 40 mujeres víctimas de violencia de género residentes en nuestro término municipal, a las que previamente la Comisión de Violencia de Género ha catalogado con el nivel de riesgo que le corresponda, aprovechando siempre ese carácter de proximidad que la Policía Local tiene frente a otros cuerpos. A cada agente se le asignará un número de mujeres víctimas y se convertirá de este modo en su referente, haciendo un seguimiento a cada uno de los casos. El ayuntamiento y la jefatura no van a crear un cuerpo específico de policía local para esto, sino que los 23 policías que se suman a esta iniciativa lo compaginarán con el servicio que cada uno desarrolle de forma habitual, bien sean motoristas, patrulleros, policías que tenemos destinados al tema de la venta ambulante, atestados, la sala… Por lo tanto, no tienen dedicación exclusiva a esta función, la compaginarán con la que sea su habitual y todo ello será coordinado por un mando. La función fundamental de este agente de proximidad será el contacto permanente con la víctima, con una temporalidad de dos a cuatro meses, si todo va bien, evidentemente en función del riesgo que cada una de las víctimas tenga y, por supuesto, con la posibilidad de que esas reuniones se hagan de forma más intensa, en el caso de que las circunstancias variaran, bien las de la víctima, bien las del agresor. El policía tendrá que hacer, como digo, ese seguimiento de la situación de riesgo y aplicar, como no puede ser de otra manera, las medidas correctoras que sean necesarias para garantizar la seguridad de la víctima. Todos los datos, toda esa actuación que el policía deteste será incluida dentro del aplicativo informático Biogen, del que venimos hablando, cuyo acceso ha sido facilitado por la subdelegación del Gobierno. El policía local volcará todos los datos obtenidos en cada una de las actuaciones que vaya llevando a cabo y este fichero quedará a disposición, como hemos dicho antes, tanto de la instancia gubernativa como de la judicial.